Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Chúa, 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 Chúa. En mi alabanza todo mi ser, se eleva hasta el cielo en busca de ser que en medio, me alabanzas libre y vive hoy en mí, aleluya, y vive hoy en mí y vive hoy en mí, siempre que lo conozco el gozo no se acaba, continuamente siento en mí el deseo de vivir. Por eso mismo te alabo Dios, bendito tú serás y alaben todos los hombres y toda la tierra. ¡Aleluya! 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 Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas el Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad el Espíritu del consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo el Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación el Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y creer en la perfección de la ciencia de los santos el Espíritu de piedad para que él pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y tema en cualquier modo de injustarlo marcame amado Señor con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu Amén Oración a Nuestra Señora de Pentecostés Oh María, Hija favorita del Padre Santísima Madre de Nuestro Señor Salvador Esposa Mística del Espíritu Santo Nuestra Señora de Pentecostés Nosotros nos consagramos a tu amor maternal y te tomamos como un modelo perfecto de alabanza a Dios de santidad, de espíritu misionero y evangelizador Tú que el día de Pentecostés junto a los apóstoles se llenaron del inefable don del Espíritu Santo Ayúdanos en la infusión del mismo Espíritu Amén Hermanos, bienvenidos a este quinto día de la novena por la infusión del Espíritu Santo Es una bendición para nosotros poder acompañarlos en este camino hacia Pentecostés Estamos esperando recibir de Dios todos los recursos necesarios para poder construir su reino aquí en la tierra con la mejor disposición de nuestro corazón Primero que todo, un corazón enamorado de Dios Hemos tenido la oportunidad de conocer al Padre a través de la palabra de Jesús Esas han hecho un espacio grande en nuestro corazón y el Espíritu Santo sin duda se ha encargado de irnos revelando cuán cerca, cuán próximo y cuán amable es el Dios Todopoderoso Hemos abandonado nuestra vida en sus manos hemos aceptado su gobierno sobre nuestro corazón y el Espíritu Santo entonces viene a ofrecernos como siempre sellar todos los dones sobrenaturales tan importantes para nuestra vida para ser eficaces, para ser testigos realmente creíbles necesitamos ser testigos creíbles de la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón y este don que el Señor nos ofrece, el don del conocimiento no es el mero conocimiento humano porque todos los hombres poseemos inteligencia tenemos una capacidad intelectual para entender y comprender las cosas relativas al mundo material, al mundo que nos rodea pero hay otro tipo de conocimiento que tiene que ver con las cosas del cielo el conocimiento que es revelado solamente por la acción sobrenatural del Espíritu Santo recordemos que Jesús muchas veces les desea a sus discípulos que ellos no entendían las cosas que Él les decía que por eso Él les hablaba permanentemente con parábolas pero ya en los últimos días antes de ascender al cielo Jesús les dice ahora les voy a decir las cosas tal como son ya no les hablaré en parábolas porque se estaba aproximando la venida del Espíritu Santo del Paráclito de esa fuerza reveladora que va a actuar en nuestra mente en nuestro entendimiento para entonces comprender todo lo que Jesús nos habló aquí en la tierra y obviamente esas revelaciones nos harán entender cuál es el lugar que nosotros ocupamos dentro del plan de Dios y cuál es la tarea que tenemos que realizar de la forma más eficaz posible Jesús dijo el tiempo es poco entonces nosotros si le pedimos al Espíritu Santo el don del conocimiento en un lapso de tiempo muy corto también vamos a comprender cuál es la tarea que tenemos que realizar para ayudar a nuestro Señor en esa tarea que les deja a los apóstoles antes de subir al cielo y predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra y a todos los que acepten mi señorío bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pidamos entonces con mucha alegría y con mucha esperanza el don del conocimiento a través del cual el Espíritu Santo nos conducirá a la verdad de todas las cosas que el Señor los bendiga muy buena Amén 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 Santo Espíritu de Dios Ante tu presencia hoy estoy Santo Espíritu del verdadero Dios Del único Señor Aquí estoy frente a ti Señor He venido a mostrarte las llagas que traigo en el corazón Las trabas Señor que traigo aquí en lo profundo de mi ser Señor, tú eres mi único Señor Tú me amas Señor Y me has amado desde la eternidad Tú me pensaste Señor Me creaste Yo soy tu producto de amor Oh Señor, deja que esa palabra amor Se haga carne en mí Que todo mi ser rebose de amor Para poder expanderlo al mundo Señor, hoy día me hago nada ante tu presencia Me hago tan pequeñito Señor Para que tú me puedas coger en tu corazón Oh Señor, ven sobre mí Ven porque estoy necesitado de ti Necesito como padre Quiero recibir esta paternidad Esta maternidad Como persona adulta Quiero recibir esta familia Señor Como una persona normal Adulta para recibirlos y amarlos Para perdonar y para que ellos me perdonen Señor, tú me conoces Tú me ves Tú sabes lo que yo soy Yo ante ti no puedo venir con máscaras Ni con caretas Señor, haz de mí Lo que tú primero pensaste Haz de mí Señor Lo que creaste En tu imaginación y en tu amor Haz de mí Señor Que yo vuelva al camino verdadero Tómame Señor Entre tus brazos Entre tu amor Y estrujame contigo Señor Infunde en mí tu Espíritu Santo Sáname Señor Te muestro lo que soy Para que tú hagas en mí Haz en mí tu voluntad Te amo Señor Te amo Jesús Ven sobre mí Ven Señor Y reconstruyeme Bendito Te amo Una entre todas fue la escogida Fuiste tu María la elegida Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros, pecadores en la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. No has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón. Todos tenemos un amigo, un amigo que nos ama. Todos tenemos un amigo, un amigo que nos ama. No has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón. La, 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 la. Todos tenemos una madre, una madre que nos ama. Todos queremos una madre, una madre que nos ama Tú has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón Tú has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la centavos, caminando por la centavos De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la centavos El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció, muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Te levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡No has nacido amigo para estar triste! ¡La, la, la, la! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡La, la, 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 la! ¡No has nacido amigo para estar triste! ¡La, la, la, la! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡La, la, 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 la! ¡No has nacido amigo para estar triste! ¡La, la, 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 la! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡La, la, 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 la!